La verdad es que oficialmente recién la resolución va a salir el lunes de la semana que viene, si se lo han adelantado el contador Abad, se lo han adelantado las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio. La AFIP anticipó que habrá postnet para los comerciantes y sin costo. De esta manera garantizaron que las operaciones con esas terminales serán gratuitas y no se cobra el recargo sobre las ventas con tarjeta de débito. Es un viejo pedido desde las cámaras sectoriales y territoriales de todo el país de que los postnet dejen de cobrar lo que sea más barato, que es lo mismo que también junto con los postnet el que nos saquen lo que tienen que pagar el comerciante el 1,5% por la sola utilización de la tarjeta de débito, que era un tema insólito a nivel mundial. Argentina es el único país que está cobrando estos valores. Esto parecería que va a traer claridad sobre estos temas, no solamente en que ya no se va a cobrar más el postnet, sino que además no se cobraría más la comisión a los comerciantes del 1,5%. Eso es muy buena la noticia porque directamente, y te aclaro, si la reglamentación sale de esta forma, hay un 1,5% que el comerciante está pagando que hoy lo dejaría de pagar y que seguramente se trasladaría a baja de precios. Buso también opinó sobre el arranque de los precios transparentes. Aseguró que aunque se han disminuido las ventas por la incertidumbre del nuevo plan, la medida es buena y puede ayudar a mejorar el consumo. Primero, el plan es bueno, sin lugar a duda, que transparentar precios y que el consumidor sepa realmente lo que tiene que pagar a fin de mes y durante los meses que haya sacado las cuotas de su tarjeta de crédito, es muy bueno. Lo que hay que darle un poco de tiempo porque habría que haberle dado mayor tiempo al comerciante para que conozca bien la implementación. Las ventas de contados ya están sufriendo descuentos y el consumidor lo puede ver en los distintos comercios de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Lo que hay que derribar definitivamente es una idea que está dando vuelta que los precios en cuotas aumentaron. No aumentaron, Julio, esto no es cierto. No existen aumentos en los precios en las cuotas porque el comerciante no puede alegremente aumentar las cuotas. Las cuotas y lo que veníamos pagando de más y lo que todos consumidores cuando vamos a comprar pagamos en cuota y después nos encontramos con los resúmenes de las tarjetas de crédito. Este es un problema de las entidades bancarias y de las tarjetas. Nunca el comerciante aumenta los planes en cuotas. Las cuotas las cobran las tarjetas. Las cuotas 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 las